¡Ay, ay, 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 ay! ¡Niño, que ya se lo llevo! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Mejor doble tiempo de pecho para reventarle las cuencas Me da fresco, Nike 90 Fluy collection, Nike 90 Los raperos para menos dar la cuenta Los niños se mueren en cuentas Yo te saco las cuencas, te mando pa' cuenca Pa' que tu talento se vaya a la mierda Pero de verdad que yo te preciso permiso Quédate quieto porque yo voy a rapear Ha sido impropiso De verdad que yo rapeo Pero este ser no está a mi captura Señores, yo les presento a Valencia Gafló, el flow de la basura No te saco a la basura Pa' tanto de a mundo que este rapero no lo desintegro Eres venezolano pero no eres ni polido ni negro Esa ha sido un ya no pa' hablar joven Esta clase de raperos le jode Que logren lo mismo siendo más joven ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, ay, ay! Yo soy la lacra en el freestyle Yo soy la lacra, sube la mano que la sueldo Un tipo dry Porque no lo compre el price A este niño le di que ocupar Lo patee para Maracay Traigame al maldito de behind Traigame al behind Porque talento ya no hay Porque si no me dan un buen show No me dan visita y no me dan like ¡SOLA! Por clase de esta clase de caradas Están diciendo que el freestyle se está muriendo Porque bajan a la plaza para tirar nada Disculpe camarada pero eso no me agrada Aquí susurro me la mano de toda la grada Para que vea como Valencia no improvisa Porque la palabra nunca se la prepara ¡CAL! Yo la peo y lo disparo hacia la cara ¿Qué? Yo soy venezolano y eso sí no se compara ¡Sí, acabo! ¡Sí!